El día en que tú naciste, nacido tras las flores, y la guilada. ¿Dónde está la señorita Paola? Señorita Paola. ¿Dónde está la señorita Paola? Ando quieto, mi papá. ¡Eh, eh, eh! ¡Póngale su mano! ¡Hola, Paola! Es usted muy afortunada, le mandan este precioso detalle, de parte de su sobrina, su sobrina La Potra, más conocida como Laia, dice que la quiere mucho y que pase un feliz cumpleaños, y recibe de ella este minuto detalle. ¡Eh! ¡Esplótenla, pues! ¡Esplótenla, pues! ¡Arriba el trato de camino de la calle! ¡Esplótenle otro ahí!